Música Vaya fama de ligero, otra llante trezañero, que a las veces llegaba Voy a este lado Voy a este lado Vaya fama de ligero Vaya fama de ligero, que a las veces llegan a la iglesia Vaya fama de ligero, que a las veces llegaba Alexi, esa fue la que ganó los besos para saquino Si ¡Vamos! No, no agarra cola, no agarra cola ¡Sí! ¿Vamos a ir a la cola? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hay que reinteresar los caballos! ¡La colita es! ¡No! ¡Vamos a ir a la! ¿Se quedó, Julio? ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, chico! ¡Ya! ¡Ya! ¡No lo va, pues! ¡No lo va, pues! ¡ Yum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Thomada! ¡Vamos! 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 Sigue cauch享". ¡Vanitebooks! ¡V milas! ¡Increug JC Adele! En la cuadra del pantano Un caballo se ha comprado Su estampa no es muy bonita A muchos no ha gustado Pero la verdad que todos Con él se han equivocado A la raza lo vendían Pero nadie lo quería La gente que lo miraba Ni un beso por él daría Solo una corazonada Que Rigoberto tenía Fue gracias a su insistencia Los pisañas le dirían Vamos a comprar el penco Pa' que te saques la espina Seis compromisos señores Son los que el don no ha cumplido Seis carreras muy distintas Todas las ganó al hilo Entre ellas dos revanchas A caballos conocidos A la placa con boquete Y al bambam le hizo lo mismo